Le mandé un mensaje y no ha contestado ¿Será que no quiere seguir a mi lado? Sigue con el cuento de que me ha olvidado Que lo de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro que es un empresario Que me hace mis besos por caros del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Quieres un protejo para terminarlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y traeré las penas de mis sentimientos Es que es imposible tomar torredado toda esa distinción Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento